Cuatro turistas, el capitán de la embarcación y un guía fueron encontrados en buenas condiciones tras el reporte de la desaparición de una lancha desde el viernes pasado, tras arpar desde Playa Ballena, en Osa. Un avión del Servicio de Vigilancia Aérea también se sumó a esta operación de búsqueda, lo que permitió que el personal de dicha aeronave divisara ayer a las 11.15 de la mañana cinco millas de Bahía Ballena a dos embarcaciones, una remolcada por otra que coincidía con las características de la nave desaparecida. El capitán de la lancha al llegar al puerto explicó la situación que vivieron y que por fortuna todos los ocupantes estaban en buenas condiciones de salud. Lo que nos pasó fue que salimos un choque de la viuda hacia afuera, unas diez millas y busqué hacia la isla y pronto otro me detuvo el motor y no me arruinó. Y se fue a aclarme y que venga en esa posición. ¿Cuántas personas llevaba a borde? Llevaba cuatro colegaseros y uno de los vehículos. Todos quedaron bien de salud, ¿verdad? Todos quedaron bien de salud, nadie con insolación, ni nada de gómito. Trascendió que los turistas son vecinos de Cartago.